Y un millón de recuperados, la buena noticia que tenemos de las últimas horas. Se conocía en realidad en la jornada de ayer, pero hoy empezó a tomar conciencia la Argentina de que toda esta gente ya pasó y ya le ganó al coronavirus. Exactamente, un millón nueve mil doscientos setenta y ocho que afortunadamente transitaron la enfermedad y hoy son el número que completan, son uno de los que completan este gran número de recuperados en la República Argentina. Muy bien, y ciento cincuenta y tres mil los que cursan la enfermedad actualmente, por lo menos en la República Argentina. Ojalá que este número que tenemos en pantalla continúe aumentando. Hoy ya se va a ver incrementado porque se van a conocer los de la jornada de este día miércoles. Aguardaremos, pero lo que tenemos en este momento para ofrecerles es un poquito de charla, un poquito de historia con los que ya pasaron por ese momento y hoy miran la vida y la perspectiva incluso de la pandemia de otra forma. Exactamente, por eso vamos a tomar contacto con un médico odontólogo muy reconocido de aquí de Mendoza que la pasó, transitó de una manera muy... Y se ríe porque yo conozco su historia y digo, bueno, todos rezamos para que Adrián pudiera estar bien. Gracias a Dios hoy está en contacto con nosotros contándonos su historia. Adrián Granela, ¿cómo le va? Bienvenido. Julián y Macio, Gisela Campos, los saluden. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por estar ahí y por permitirme ayudar a otros a través de lo que yo viví y contar un poquito. Así que muchas gracias. Adrián, vos conocerás muy bien tu historia. Gisela en la tarde un poco nos empezaba a dar algunos tips. Sabemos que la pasaste muy mal en algún momento y que incluso generó la solidaridad de tu entorno, de tu gente para salir a pedir donantes de plasma. Sí, yo de todo eso no tuve conciencia hasta que... De nada, de nada, de nada. Total. Porque, bueno, lamentablemente estuve en terapia intensiva y dormido. Y cuando me desperté, ahí me enteré de la... de esto, de que había salido... De todo lo que había pasado. De los medios, porque uno está dormido. Entonces no tengo idea y yo estaba con asistencia respiratoria total. O sea, estaba totalmente dormido. Adrián, yo, bueno, obviamente aprovechamos para compartir tu historia porque sabemos, ¿no? Que fue sorpresiva, sabemos que sos un médico reconocido, donde tenés, y doy fe, de un sistema en tu consultorio y demás para poder prevenir los contagios. De hecho, cuando nos tocó ir por alguna urgencia y demás, nadie tuvo ninguna consecuencia. Y la pregunta que te hicimos todos, creo que te habrán hecho el millón, es cómo te contagiaste, si tenés noción de cómo fue ese momento y cómo se empezó a manifestar en vos. Bueno, exactamente, porque yo también me lo preguntaba, porque yo decía en el consultorio, era prácticamente imposible. Vos sabés que, justamente, hago cosas de prevención y desde que empezó todo esto buscaba qué poner o qué ponerles y estar en contacto con la gente del resto del mundo a ver cómo hacer. Y básicamente parece que es por esto, porque yo dentro del consultorio una cosa y cuando uno está afuera es otra. Entonces, sí, cuando uno se toca el barbijo, o el tapabocas, o cuando va al banco, o te pica y haces esto, entonces la cuestión entró por ahí. Y, sí. No, no, continúa si querés, pero digo, uno te ve y sos un tipo recontra joven. Sabemos que es una lotería el coronavirus, que podés tener todos los boletos para que te vaya mal y que te vaya muy bien, y lamentablemente viceversa. Pero, ¿sos un tipo joven para que te dé neumonía bilateral, para terminar sedado en terapia intensiva? ¿Lo pensaste? Sí, el paso es que yo tuve hace muchos años un episodio de neumonía y yo calculo que es por eso que digamos que esté de riesgo. Pero, como bien dijiste, es como una lotería. No hay un patrón que decís, vos tenés estas características y te va a dar así. O sos joven y esto, o tenés, no sé, estás inmunodeprimido y te va a dar esto. No hay un patrón definido. Inmediatamente te empezó a hacer así como de manera, se empezó a manifestar de manera, a ver, como de gravedad, o pasaron días. Porque viste que hay muchas personas que dicen, mira, si al quinto día estás y no te ha pasado nada grave, me parece que lo transitas bien. Pero si no, cuando las personas que justamente les ha dado estas características, donde han terminado en terapia intensiva, dicen que al quinto día o antes ya directamente se manifiesta como de una manera agresiva. Yo te digo cómo fue. Sí. Yo el último día que atendí fue el miércoles. La colega con la que yo trabajo, nada. Jueves no atendí. El viernes era mi cumpleaños, así que jueves estaba en mi casa con mi mujer, porque mi mujer es médico y el viernes no está nunca. Entonces dije, bueno, comamos en casa. Viernes bien, sábado bien, que no fui al consultorio porque dije, bueno, voy a quedar en casa y demás. Domingo, yo el lunes tenía una nota en tele y me desperté el lunes temprano y me sentía pésimo, pésimo, pésimo. Le dije a mi mujer en forma de chiste, me parece que me vas a tener que maquillar porque con esta cara no puedo. Y ahí se desbarató todo. Fue una... Ahí mi mujer se comunicó, estaba en cama, se comunicó, me internaron ese día. El martes me desperté, estaba en el hospital, no sé si lo puedo decir, porque impresionante. El hospital italiano, increíble. La gente, impresionante. Eso hay que rescatarlo. No solamente los médicos, sino los enfermeros. Impresionante, impresionante. Bueno, lunes me llevan, ahí me llegó mi mujer, me hacen las cosas, bueno, me quedo internado. El martes me despierto y en la revista que hacen los médicos, yo me sentía peor y ahí empecé a toser y la sensación era que yo tosía, pero no podía hacer así, sino... y no podía respirar. Solo exhalar, pero no entraba el aire. Exactamente. Entonces, marqué el teléfono, vienen de inmediato, me ponen el oxímetro, pero todo fue como el lunes, ¿sí? Sí. Y nada, porque... y bueno, ahí me llevan a terapia y ya quedo en terapia, estuve una semana. El primero... ahí sí no me acuerdo mucho, me lo van contando, pero creo que el primer día con respiración mecánica absoluta, segundo día también y tercer día ya salí, creo. Pero si la pregunta tuya fue, es todo, sí. Adrián, en ese momento en el que estás entubado, en el que estás pensando y que además es intempestivo porque vos hacía tres días estabas perfecto preparándote para una nota en tele, como decís vos. Sí, sí, sí. ¿Qué pensabas? ¿Tenías miedo de morirte? ¿Qué se te pasa por la cabeza? Nada, no pensás porque estás como en coma. Entonces nunca, todos me preguntan, ¿no? ¿Tuviste miedo a muerte? No, porque vos no estás esperando eso. Cuando yo estaba tosiendo y no podía respirar, estás pensando en tengo que respirar o llamar, nada más. Y cuando ya estás en terapia intensiva, no, no, estás como entregado a decir, bueno, a ver, ¿qué hago? Los que mandan ahí son la gente, los médicos y demás, pero no... No, 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 si tuve miedo y todo eso, no, no, estaba tranquilo. Bueno, mejor que lo hayas pasado como en un estado más inconsciente, ¿no? Porque, sí, sí, porque viste que por ahí muchas personas, incluso cuando no tienen tantos síntomas o tienen algunos síntomas compatibles o ya, obviamente, la enfermedad, hay como ese miedito de decir ¿se me complicará en algún momento? ¿Si me falta oxígeno, qué hago? ¿Llegaré a tiempo? No, pasan también esas cosas que muchas personas... No, eso te pasa después. El problema es que todos hablan el durante y lo más grave yo creo que es el después porque nadie sabe de eso, porque no llevamos ni un año de esta enfermedad, entonces, bueno, ¿sabes qué pasa después? Después, vuelvo, perdón, la redundancia, después quedas con mucho miedo a decir, bueno, si me contagio, ¿qué hago? Quedas con ese temor y según las personas, o sea, hay gente que no pasa nada y otros quedas con mucho cansancio, te cuesta mucho recuperarte y mira que pasa tiempo, ¿eh? Y... pero nada más que eso, hay que ponerle ganas. Actitud. Pero te queda mucho, muchísimo, muchísimo miedo. ¿Adrián? Sí. Y del momento en el que te dan el alta o te dicen, ya estás para irte a tu casa, a que te sentís pleno, ¿cuánto tiempo pasó desde estar en el hospital cosiendo a volver a tener una vida normal? Todavía ahora estoy cursando. Ah. Si me preguntás, y mirá que llevo tiempo, ¿eh? Estamos hablando, ¿cuántos meses? No. Y yo, eso fue 24 de agosto. Claro, mirá. ¿Está bien? Sí. Yo estuve, me dieron de alta, de ahí caminar desde la pieza hasta la salida del hospital, es como escalar el Himalaya, no sé cómo será, pero me imagino que se hará así, porque es como estar a mucha altura, o sea, das un paso y te agitas. Ahí yo tenía que estar 10 días más en casa, en cama, que lo hice, y después 10 días más aislado por las dudas. Sí. Lo hice. Y yo de ahí, bueno, tuve que salir para hacerme análisis de sangre y todo eso, pero después de ese tiempo, pero pleno, 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 todavía no, y por indicación médica todavía que estás con estudios, con neumonólogos, porque después está eso, ¿no? Que tenés que hacerte estudios de neumonología, cardiología, exacto. Entonces, todavía no me puedo, o sea, también hice eso y faltan los otros, porque tienen que pasar aproximadamente tres meses para que vos te hagas otra vez una tomografía y demás. Y Adrián, si hoy vos, que me gusta, porque yo sé que vos trabajas muchísimo en la prevención y seguramente vas a aprovechar este espacio para recomendar a otros, ¿no? Que todavía por allí, sobre todo, y que se han abierto muchas actividades, donde a veces eso permite como, no sé, en una parte del inconsciente relajarnos o del consciente relajarnos y decir, bueno, no está tan grave la cosa todavía. Pero si hoy tenés esta oportunidad de hablar con todas las personas que aún, afortunadamente, no se han contagiado, no han contraído la enfermedad, ¿qué le dirías? Mira, principalmente que, como están haciendo siempre campaña, el lavado de manos, ¿está bien? Porque eso es lo que pasa. Yo dentro del consultorio soy una persona, o era, mejor dicho, una persona donde estaba absolutamente todo cuidadoso, fisiótico, pero cuando saliste relajas, y ese es el problema. Entonces, uno no se puede relajar. Es, las medidas de higiene, la distancia social, eso es imposible de saltar. El uso del tapabocas, pero no solamente los tapabocas que te lo cosés, porque he visto tapabocas que son al crochet. Yo sé que quedan bonitos. Sí, sí. Pero no sirven para nada, claro. Claro, muy bonito como moda, pero como prevención cero. Ni tampoco los N95 que tienen que dejarlos para el sistema de salud. Porque después pasa eso. Te compras cosas que los médicos y los enfermeros están necesitando y después no los pueden comprar. Ese es un error. Entonces, usar un tapabocas, la máscara a mí me parece ideal. Para mí lo tendrían que tener las personas que te atienden en los bares, en los negocios, porque uno inconscientemente hace eso. ¿Yo qué hice? Salí y para entrenarme y no tocarme que me pique la cosa, lo uso. Y después llevo la máscara, pero porque yo hacía esas cosas. ¿Sabés qué? Yo también lo pensaba en los restaurantes, porque las personas que te atienden, en los mozos, llevan el barbijo nada más. Y quienes estamos en el restaurante no tenemos el barbijo porque estamos comiendo y si viene y le hablas, los ojos es también una parte fundamental por donde le ingresa el virus. No, ahí me... Si no, sí tendrían que tener la máscara, claro. A mí me ingresó por ahí, justamente por el ojo. Suponete, yo pongo, como tengo presbicia, me tengo poniendo y sacando. Entonces, suponete, vos vas al banco o al súper y vos ves que hay gente con guantes. Los guantes tampoco sirven ahí, porque hacen los guantes, después suben. O sea, lo que tienes que hacer es, lo tocas, lo ponés, te lavas las manos, alcohol en gel y tratá de evitarse tocar la cara. Bien. Las mucosas, meterte el dedo en la nariz. Entonces usás lentes o te los dejas puesto o, antes de colocártelo, eso. Tocás algo, te limpias. Lavar. Y la distancia social. Totalmente. Adrián, querido, queremos agradecerte por este testimonio. Teníamos ganas de tener historias de recuperados que, bueno, tuvieran este final feliz. Sabemos que hay mucha gente que todavía lo está pasando y para las cuales es muy importante ver y escuchar historias y pasares como el tuyo. Así que te mandamos un abrazo grande y muy agradecidos. Muchas gracias a ustedes, sobre todo por el servicio que hacen de esto de prevención que es vital. Y a los que están escuchando, hay que tener paciencia y cuidarse. Y cuidados. Y eso. Sí. Y no relajarse, nada más. Doc, muchísimas gracias. Gracias, Adrián. Un abrazo grande. Gracias. Chao, chao.